¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y en este video quiero enseñarles y hablarles del maquillaje en la fotografía. Les voy a dar algunos consejos y también les voy a enseñar... ¿Qué? Les voy a estar dando algunos consejos relacionados con el maquillaje en la fotografía específicamente, además de darles tres ideas que sé que les van a gustar mucho, así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Algo que deben saber es que el maquillaje en la fotografía, así como la edición, se utilizan para mejorar la estética de la imagen. No es para tapar las inseguridades de la modelo o de ustedes mismos, no. La idea es tener una estética, tener un concepto claro y luego de eso empezar a generarla, resaltar cosas que funcionen en la imagen y en la fotografía que nosotros queremos crear. Así que el maquillaje complementa la fotografía. Algo que es bastante importante es que mantengamos el contexto. Es muy diferente, por ejemplo, hacer una fotografía donde el concepto ya sabemos que es de cuerpo completo, que nos vamos a ver todos, que queremos un plano que sea súper general, pues para ese tipo de fotos no vamos a requerir un maquillaje demasiado elaborado porque además no se va a notar y no nos vamos a estar enfocando en eso. Caso contrario de las fotografías estilo editorial. Ya saben que estas fotografías son bastante elaboradas, se enfocan muchísimo en la estética, en el color de la imagen, en la edición, en la piel de la modelo y en este caso si nos vamos a retratar a nosotros mismos es importante que tengamos claro qué es lo que estamos buscando en la foto. Entonces siempre que ustedes tengan un contexto definido va a ser mucho más sencillo elaborar el maquillaje con base en eso. Otra cosa que es muy importante que tengamos en cuenta es que la fotografía trabaja en conjunto con la luz. Esto quiere decir que como normalmente tomamos nuestras fotos con luz natural, la luz natural tiende a opacar demasiado los colores. Es decir que si nos hacemos el maquillaje que comúnmente usamos para salir, lo más probable es que en la fotografía no se vea que estamos maquillados o no se vea lo que queremos resaltar. Les recomiendo que tengan muy claro la diferencia entre el maquillaje que nos hacemos para la vida normal y el maquillaje que utilizamos en fotografía. De verdad es súper importante que tengan esto muy claro porque lo más probable es que tengan que intensificar los colores así en la vida real se vea que es demasiado, pero créanme que va a ser muchísimo más fácil para que la cámara logre captar los colores que ustedes quieren. Si ustedes buscan que el maquillaje resalte y sea el protagonista de sus fotos, lo que les recomiendo, número uno, es que trabajen con planos que sean muy cerrados como el plano medio, el plano medio corto o incluso primeros planos porque de esta manera van a resaltar muchísimo y en este caso sí les recomiendo que utilicen un maquillaje que se vea, que se note, que sea diferente a lo que comúnmente hacen. Por último lo que quiero decirles es que se suscriban si no están suscritos todavía, lo pueden hacer haciendo clic aquí. No, pero en serio quiero decirles que complementen con la edición y acá debo ser muy clara con ustedes, no significa que no se esfuercen en hacer un buen maquillaje si ustedes no son expertos en esto, simplemente hagan algo básico pero que les quede bien hecho porque no se trata de reparar lo que quedó mal hecho en edición, para nada y no estoy de acuerdo con eso, pero sí es bastante importante que entendamos que muchas veces el retoque digital es algo que así como el maquillaje le da otro punto a favor, le da como otro nivel a la fotografía entonces esfuércense mucho en lograr maquillajes que sean buenos que el maquillaje y la edición sean un complemento de la foto para resaltar lo mejor de ustedes y para darle una estética a la foto clara y concisa. El primer maquillaje va a ser muy rápido, muy sencillo por si ustedes no son tan dados a maquillarse pero recuerden, como les dije anteriormente, sí es importante que la piel se vea saludable. Lo primero que yo les aconsejo es utilizar su crema hidratante esto es súper importante y sobre todo si se van a centrar en hacer fotografías es importante que en este caso no utilicen bloqueador solar porque ustedes saben que el bloqueador solar tiende a hacer reflejar las luces y ahora vamos a pasar, yo por lo menos siempre que me maquillo utilizo agua de rosas y como nos estamos centrando en un maquillaje que es natural como para no poner demasiados productos de maquillaje como tal entonces el skincare y la preparación de la piel en este caso es muy importante. Nuestro siguiente paso es utilizar un primer, busquen aplicarlo justo donde ustedes saben que la piel suele producir más grasa donde es más fácil que cualquier producto que pongan se pierda. Lo siguiente que voy a hacer es aplicar un poquito de corrector o de base en esta zona de acá voy a difuminar esto con una brochita y simplemente voy a humedecerlo un poquito con agua de rosa ahora sí voy a pasar a sellar el maquillaje yo voy a estar utilizando una brochita como esta no vamos a dejarlo mucho tiempo, la idea no es hacer baking ni nada por el estilo simplemente lo dejamos actuar unos segunditos y luego retiramos una vez que tenemos el rostro listo voy a pasar a hacer las cejas y yo voy a estar utilizando el Precisely de Benefit lo que quiero hacer es darle un poquito de profundidad a los ojos voy a utilizar un tono, en este caso este de acá cafecito, ustedes pueden utilizar su mismo color de bronzer o cualquier sombra cafecita clara que tengan y simplemente voy a empezar a sellar de alguna manera mi párpado si ustedes quieren pueden dejarlo así yo simplemente voy a poner un poquito de blush, un poquito de contorno y voy a pasar a delinear los ojos y a poner máscara de pestañas porque eso hace muchísimo la diferencia y este maquillaje es muy bueno sobre todo cuando van a hacer sesiones de fotos que sean largas porque les permite cambiar su outfit sin que la foto se vea repetida y este sería nuestro look terminado con el paso del tiempo si van a hacer varias fotos les recomiendo que utilicen este tipo de papelitos antes incluso de retocar con polvo porque esto les va a ayudar a quitar el exceso de grasa y luego si pueden simplemente pasar una brochita retocar si ya se les ha perdido el color es un look bastante neutro lo pueden utilizar con cualquier tipo de outfit para hacer diferentes fotos en diferentes locaciones hagan su maquillaje lo más cercano al momento en el que vayan a tomar las fotos ahora si tú eres un chico no te gusta mucho el maquillaje pero si quieres que tu piel se vea bien en las fotos lo que puedes hacer simplemente es utilizar un primer y sellarlo con polvo solo para evitar el exceso de brillos y eso sería todo para el siguiente maquillaje lo que vamos a hacer es un poco más arriesgado y la verdad es que igual es bastante sencillo pero si es un poco más artístico les voy a mostrar yo las cejas ya las tengo hechas del maquillaje anterior simplemente me desmaquillé el resto del rostro lo primero que voy a hacer es preparar los párpados y voy a estar utilizando igual la base que utilicé en el maquillaje anterior y al llegar a la parte de la ceja voy a estar tomando una brochita pequeña como estas la voy a humedecer un poquito también con agua de rosas para definir de una vez la ceja con el mismo producto que estoy utilizando en el párpado y una vez que ya tenemos esto definido voy a pasar con las sombras y en este caso vamos a utilizar dos sombras pero son dos sombras bastante intensas, bastante fuertes una es en tonalidad azul y otra es plateada entonces la tonalidad azul que yo tengo no tiene que ser la misma en mi caso yo tengo esta y de hecho estoy siguiendo una referencia y no es el mismo tono de azul este de acá y esta es la paleta Return of the Jets Eyeshadow Palette de Root Cosmetics y yo voy a estar tomando una brochita de estas plana también la voy a humedecer con un poquito de agua de rosas para aplicar el producto en el párpado porque esta es una sombra satinada entonces la aplicación va a ser mucho más fácil si humedecemos la brocha lo que vamos a hacer en nuestro párpado es empezar en esta zona de acá pero no irnos hasta arriba totalmente sino vamos a ir diagonal hasta la esquina de la ceja de esta manera como si fuera un delineado muy muy grueso y una vez que lo tenemos así lo que voy a hacer es igual definir esta parte de la esquina de acá como si fuera un delineado desde la esquina del ojo guiándome hacia la esquina de la ceja pero no vamos a llegar hasta aquí de esta manera lo que les aconsejo es que primero vayan como haciendo todo el borde como les dije de la esquina interna del ojo hacia la esquina de la ceja como si fuera un delineado porque acá no nos debe quedar tan grueso igual desde la esquina externa del ojo hasta casi llegando la ceja pero no vamos a tocar la ceja ahora en la esquina interna de los ojos voy a completar con este tono de acá es bastante bastante metálico y tiene partículas como de shimmer entonces creo que va a brillar mucho voy a utilizar esta brochita de acá que también es plana y está limpia igualmente voy a humedecerla con agua de rosas y la idea es que este vaya desde esta zona de acá hacia la parte de arriba como completando esta forma lo voy a ir poniendo así y lo que quiero hacer es como difuminarlo un poco y mezclarlo con el azul pero esta sombra que yo estoy utilizando no tiene pigmento entonces depende de donde le dé la luz va a reflejar y la idea entre estos dos colores es que no haya un corte como demasiado demasiado marcado entonces lo que voy a hacer es con la brochita que apliqué el azul voy a estar difuminando voy a intentar mezclar este tono de acá con el azul que ya habíamos puesto para ver si puedo obtener como una tonalidad más agua marina aunque como está ya me está gustando simplemente ahorita vamos a limpiar lo que voy a hacer ahora es cortar esto de acá para que se vea muy definido no vamos a usar delineador pero si vamos a hacer luego otro detalle entonces si quiero que esto se vea muy bien ahora si teniendo los ojos listos voy a pasar al rostro bueno llegó la parte divertida de este maquillaje y voy a tomar de estas cositas que son como para las uñas pero en este caso hay unas que me sirven mucho que son justo del tono de la sombra que pusimos en los ojos como una agua marina voy a estar poniendo tres en la zona de acá y tres también en la zona de acá las voy a estar pegando con pegante para pestañas lo que voy a hacer igual es aplicar iluminador y voy a terminar con el mismo gloss que utilicé en el maquillaje anterior y se me olvidaba voy a aplicarme rímel y eso sería todo por este maquillaje y así tendríamos terminado nuestro maquillaje estilo editorial para el siguiente maquillaje es algo también diferente igual recuerden que estamos haciendo maquillajes para fotos no es como para un día normal para un día casual por eso les dejé la primera opción que era como la más neutra que pueden usar con o sin delineador pero en este caso vamos a utilizar uno que también creo que es sencillo lo de la piel ya lo saben entonces voy a hacer exactamente lo mismo que hice con los dos maquillajes anteriores listo ahora sí voy a pasar a los ojos y para esto voy a estar aplicando única y exclusivamente este iluminador de acá de la paleta Moods de Laura Sánchez lo voy a estar aplicando con mi dedito simplemente en todo el párpado entonces simplemente así y elegí este porque es duocromático me parece que se ve muy bonito y no se va a ver cargado el ojo si ustedes no tienen este color pueden elegir un color champaña algo así que sea súper tranquilo lo vamos a poner por toda la almendra del ojo de esta manera y me gusta porque simplemente da un reflejo como rosadito pero no es tan evidente entonces es un maquillaje podría decirse que natural pero pues con un twist lo que vamos a hacer ahora luego de que ya tenemos los ojitos así es hacer el delineado entonces lo que voy a hacer es tomar esta sombra de acá que es un color cobre muy muy bonito y que va a resaltar obviamente sobre lo que ya pusimos en los ojos entonces mucha atención aquí yo voy a estar utilizando una brochita de estas que es súper precisa simplemente para delinear y voy a estar humedeciéndola también con agua de rosas entonces simplemente la humedezco voy a ir haciendo el delineado pero no vamos a delinear todo el ojo porque la idea acá es hacer un rayito vamos a ir simplemente de la esquina del ojo hacia la esquina de la ceja hacia donde termina en esa dirección vayan humedeciendo la brochita cada vez que crean que es necesario porque obviamente al poner el producto pues se va a ir secando y la idea es tener mucha precisión y que esto no se vaya a mover una vez que tenemos la linecita de acá a acá ya lista lo que vamos a hacer es completar el triangulito la idea obviamente es que esto quede más grueso entonces voy a ir poco a poco porque no quiero dañarlo con mucho cuidado toquecitos lo que voy a hacer es extender el delineado para que se vea más largo algo así y ahora vamos a hacer la parte de abajo de nuestro rayito de esta manera pero ahí no termina el rayito así que estas líneas tienen que ser paralelas y ahora sí lo que vamos a hacer es conectar como una punta que sería la punta de abajo del rayito lo que pueden hacer igual es volver a definir como con la base una vez listo nuestro rayito ahora sí vamos a pasar con el resto del rostro ya saben qué es lo que vamos a hacer entonces lo voy a hacer muy rápidamente y regreso con ustedes y para finalizar voy a estar utilizando el mismo iluminador entonces lo voy a estar poniendo en la punta de la nariz un poquito en el puente en el arco de cupido y con una brochita voy a estar aplicándolo en los pómulos voy a pasar a encrespar las pestañas aplicar rímel y voy a estar utilizando el mismo gloss en los labios porque siento que estos maquillajes se ven muy bonitos cuando tienen un gloss natural unos labios naturales y este sería nuestro tercer maquillaje para fotos y eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho que les hayan gustado las ideas a mí la verdad es que me gustan y yo por lo general me maquillo así como me ven con este maquillaje no suelo hacer muchos maquillajes así muy diferentes yo espero que estas ideas les hayan gustado mucho no importa si eres chico si eres chica si les gusta el maquillaje experimenten mucho con él les voy a estar dejando por la partecita de acá un video por si quieren ir a verlo sé que les va a gustar mucho y si aún no estás suscrito te invito a que te suscribas haciendo clic en la partecita de aquí y eso es todo les mando un beso un abrazo enorme y nos vemos en un próximo video adiós